Uniendo, Señor, guiando, Señor, a tu pueblo, Padre, uniendo, Señor, enganzando, Señor, a tu iglesia, Padre, para los tiempos, Señor, que vienen, Señor, tiempos peligrosos, Padre, pero tu iglesia se levanta con poder, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, está aquí y mora con nosotros, Padre, por eso, Padre, declaramos, Padre, que este año, Señor, es de victoria, Padre, declaramos, Padre, que ahora, Señor, este día, Señor, se ha hecho, Señor, realidad, Padre, todo lo que había en tu corazón, Padre, gracias, te damos, Padre, en el nombre del Padre, se le dijo la Madre de Jesucristo, amén, Señor, amén, gloria al Señor. Amantísimo, Padre, te damos gracias. Amén, gloria al Señor, 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 amén, gloria al Señor Señor, solamente en ti confiando en ti en victoria, Señor Padre Santo, te doy gracias en este momento por permitir Señor a estos hermanos dos años de vida de continuidad Señor, van a continuar creéndote a ti este dos años es un año de gobierno que tú vas a gobernar que tú vas a levantar que tú vas a levantar más personas Padre Santo creemos Señor con esta unidad con este pueblo somos más más que pensadores en Cristo Jesús por eso te doy gracias Señor te pido Señor en esta tarde por permitir en este lugar tus hijos del norte del sur de todo lado Padre somos tus hijos aquí reunidos solamente en tu espíritu has podido reunir aquí el enemigo no ha querido Señor pero Señor hemos vencido hemos vencido Padre en tu nombre Señor Padre Santo te pedimos en esta tarde mi Dios que Dios esté aquí reinando que esta iglesia que este templo que esté arrendada con tu Espíritu Santo para que el enemigo no entre para que el pecado no entre para que diga diga que los hermanos no al pecado sino la santidad Padre Santo somos tu pueblo tu pueblo Señor porque tu palabra dice sin santidad nadie verá al Señor Padre Santo en esta lucha no queremos dejar de caminar si no queremos continuar luchando creyendo en tu palabra Señor gracias gracias Señor gracias por permitir a estos hermanos 12 años de lucha te pido Señor que de fuerza que de sabiduría al Pastor Segundo a la Pastora Rosa Padre Santo solamente en tu Espíritu tú estás guiando Señor guiarlo más Señor guiarlo más Padre en tu mano Señor en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén 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 Padre Padre gracias te damos gracias por salvarnos te damos gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo en esta tierra gracias Señor por haber hecho de nosotros tu iglesia la que es columna y evaluarte de verdad gracias Padre porque cada día que nosotros permanecemos en ti cada día que la iglesia Señor el ministerio la congregación Señor amado permanece Señor es una victoria que nosotros podemos alcanzar gracias a tu Espíritu Santo que nos fortalece porque en medio de las tribulaciones de las pruebas de los conflictos y de todas aquellas cosas que tenemos que vivir para formar ese carácter en nosotros tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores nada nos podrá separar de tu amor Señor por eso estamos seguros Padre celestial que tú que comenzaste la buena obra la tienes que terminar y bendecimos Señor aquí en esta casa bendecimos también cada congregación que se levanta cada congregación que permanece cada congregación que continúa Señor haciendo tu obra en esta tierra Padre que tu Espíritu Santo siga llenando de sabiduría siga llenando de paz siga llenando de consejo de consuelo siga llenando de poder y de autoridad Señor para que podamos nosotros sentirnos útiles en tus manos entendiendo Señor que solamente tú puedes permitirnos estar en una unidad en un lugar en una región porque tu palabra lo ha declarado Señor que cuando nosotros seamos uno la gente podrá creer en ti estamos cumpliendo la oración de Cristo esa oración Señor amado que fue en favor de nosotros en la iglesia orando proféticamente para poder en este tiempo entender la revelación de esa palabra y poder poner nosotros la parte que nos corresponde para poder lograr aquello que tú tanto soñaste Señor gracias por la unidad del cuerpo de Cristo gracias por la unidad de las iglesias gracias por la unidad de los ministerios gracias Señor porque estamos unidos por un espíritu estamos unidos por una fe estamos amando un solo Dios estamos glorificando a un solo Señor y estamos en esta tarde Señor amado aquí reunidos para darte a ti el honor y la gloria y pedirle Espíritu Santo que tú y nosotros continúes con esta gran amor para que la iglesia nunca le vaya bendecimos a la iglesia de Cristo bendecimos cada familia cada vida Señor que está en un lugar congregándose levantando tu nombre Padre que podamos cumplir muchos años más en tu presencia porque sabemos Señor que tú no das gracia que tú no das gracia y que solamente tú no das gracia para continuar Padre bendecimos esta reunión bendecimos Señor amado esta convención bendecimos Padre celestial es que el aniversario más que se celebre en este lugar donde tu nombre es glorificado le damos a ti el honor y la gloria en el nombre glorioso y poderoso de Jesús amén y amén gloria a Dios aludio Gracias. 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 La lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados. Contestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos levanta para debutar al enemigo. Este Dios está en este lugar. Este Dios está con ustedes. Este Dios está en cada uno de sus familias. Hoy estamos reunidos con un propósito. Dios nos ha reunido solamente con un propósito. Para que a Él lo hagamos, para que a Él glorifiquemos, para que a Él honremos en este lugar. Porque somos unos linajes escogidos de los sacerdocios. Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarles a leer la Palabra de Dios. Amén.